Música Que onda mis sazoneros, espero que se encuentren muy bien El día de hoy voy a preparar un postre Pero este postre es de la señora Loli Domínguez de España Sigo su canal aquí en Youtube Y la neta preparo unos postres que le quedan de lujo Y vi este mousse y dije rápido, sencillo, fácil y económico Lo voy a preparar Estoy seguro que les va a encantar Señora Loli, espero que también le guste a usted Ahora si, manos a la obra Lo primero que voy a hacer es preparar la gelatina Rinde para un litro Pero yo la voy a preparar con 400 ml de agua Y estoy utilizando gelatina de fresa En esta olla voy a vertir solo la mitad del agua Y enseguida agrego la gelatina Y aquí vamos a la estufa a incorporar muy bien No tenemos que dejar que hierva Simplemente incorporamos y retiramos Aquí solo vamos a estar moviendo hasta que no se observe ningún granito de azúcar No lo tenemos que dejar hervir así que vamos a echarle candela Ya disolví muy bien la gelatina Ahora voy a agregar el agua restante Incorporamos un poquito y de aquí lo voy a pasar a otro recipiente para que enfríe Aquí tengo 500 ml de leche evaporada Bien fría Ahora lo que voy a hacer es batirla hasta doblar su tamaño A velocidad baja Si ven ya dobló su tamaño Ahora voy a batir a velocidad baja Y poco a poco voy a ir incorporando la gelatina Una vez que ya está bien incorporado Ahora si lo puedes poner en los recipientes Como un vaso, una copa o en lo que tú quieras Esto cuaja muy rápido En cuanto esté listo Luego luego a los moldes o a los recipientes Yo los puse en estos vasitos Y chequen aparte un recipiente más grande Ahora lo que voy a hacer es cubrirlos y llevarlos un rato al refrigerador Para que terminen de cuajar muy bien Pues ya está listo el mousse Yo voy a empezar a decorar Voy a poner un poco de fresa fresca La corté en cuadritos Ve nomás que pinta tiene Encima un poco de jalea Sabor fresa Ve nomás Otro poquito Y ponemos el pilón Un pedacito de galleta ¿Qué hubo? No que no sabía decorar Y así decoraremos los demás Pues amigos ya está listo Así que vénganse para acá Si ven no se deben de llenar hasta arriba Para que se vea la fresa Le quepa un poco de jalea Y pues ya se me tocó Primero la galleta Aprovecho Suavecito Sabe a fresa Señora Loli La neta Se la rifó con este postre Porque está Bien sabroso Yo la invito A que prepare Una receta De sazonando a mi estilo La que usted Le guste Amigos Los invito A que hagan esta receta Para navidad Para el día que gusten Para una mesa de postres Que daría De loco Pásenla chido Hasta luego